Hola chicos, aquí Carta de Cadena. En este vídeo os voy a enseñar cómo se hibrida un slime con otra especie y también qué es lo que no debéis hacer. De hecho es bastante simple, pero hay gente que le está costando entenderlo. Tenéis que sacar un slime. En este caso voy a coger el básico para que no haya problemas. Sacáis un plort de otra especie y él directamente ya querrá hibridarse. Y ya está. Con eso, ahora este largo de aquí es tanto rosa como de cristal. Si lo alimentáis os dará un plort de cada y si lo alimentáis con su comida favorita, bueno en este caso con la comida favorita del de cristal, entonces os generará cuatro plorts, dos de cada tipo. Pero qué pasa si una vez que lo hemos hibridado le damos otro plort. Va a comérselo, pero no hibridaréis, crearéis un alquidrán. El alquidrán no sólo os atacará, sino que intentará comerse los otros slimes y también transformará a otros en otros alquidrán. El único modo de liquidarlos es comprar el depósito de agua y dispararles agua. También si hacéis que un alquidrán caiga en el mar o algo por el estilo también lo liquidáis. Y nada chicos, con esto ya sabéis cómo hibridar. Si os lo pensáis bien, podéis conseguir una gran cantidad de combinaciones. Os recomiendo ver la serie que tengo del juego en el canal. Y de este modo podréis ir viendo paso a paso cómo ha ido cambiando la cosa y las combinaciones que yo os recomiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Encadenaos a mi canal. Encadenaos a mi canal. Encadenaos a mi canal.